Nadie esperaba nada de este anime debido a que su premisa era poco llamativa, pero sorprendentemente el anime usó eso a su favor, dándonos un argumento que no solo es divertido, también es recordable y por momentos emotivo. En este video hablaré más a fondo sobre Zombieland Saga. En el año 2008 una chica llamada Sakura Minamoto va a enviar una solicitud por correo para una audición de idols, desafortunadamente un camión la arrolla a la puerta de su casa. Por razones desconocidas Sakura despierta en el año 2018 con otras chicas, solo que todas ellas son zombies, luego se les aparece un misterioso sujeto llamado Kotaro Tatsumi, quien les encarga una tarea, convertirse en idols para salvar Saga. Aunque al principio la idea no le agrada a nadie, las chicas darán de todo para convertirse en las mejores idols que hay en Saga. Una de las cosas que ayudan a este anime es el desarrollo de la historia, Zombieland Saga es un anime original, por ende su rumbo ya está fijo, ya nos planteó su inicio y su final. El problema radica en el desarrollo de la historia, o eso diría si no fuera porque el anime nos enseña en cada episodio el pasado de algunas protagonistas, y eso le da mucho peso a la historia, así como también algunos conflictos entre las integrantes del grupo y la preformación de Fran Chuchu. Asimismo, el desarrollo de personajes es algo que no pasa desapercibido, las chicas demoran un poco en ser amigas, pero lo consiguen luego de hablar sobre su pasado, la música es sin duda algo que le da mucha potencia al anime, la banda sonora es recordable y le da intensidad a cada momento del anime, ya sea triste o feliz. Las canciones de inserto, el opening y ending son recordables, pero lo mejor del anime es la comedia, primero porque no se esfuerza en hacer chistes, y segundo porque son muy recordables dichos chistes. La comedia en Zombieland Saga está al mismo nivel que Konosuba, solo que no tiene ecchi. En cuanto a lo malo, son poquísimas las cosas negativas que le encontré, sí ya sé, es otro caso donde el anime tiene pocos puntos negativos en el canal. Este anime es original, y como todo anime original, no se salva de tener huecos argumentales. Uno de ellos es sobre el pasado de Tai Yamada, quien sigue siendo una zombie y de la cual poco o nada se sabe. Así como también el pasado de Kotaro Tatsumi, quien sorpresivamente es un conocido de Sakura, solo que hasta ahora no le ha dicho nada sobre su verdadera identidad. La animación tiene sus momentos de fallos, pero se comprende, pues el anime se empeña mucho en las canciones de inserto para darle al espectador una experiencia única con las chicas zombie. Puedo decir sin problema que gran parte del presupuesto se fue en la animación de los bailes de las chicas. Zombieland Saga es un anime que puedes disfrutar una y otra vez, tanto por la comedia como por la música. Su calificación es de 7. Este anime fue una de las sorpresas del año pasado, y esta calificación ratifica dicho argumento. Ya veremos si le dan una segunda temporada o no, debido a su popularidad en Japón. Bueno amigos, eso fue todo por hoy, espero que les haya encantado. Ya sin más que decir, es momento de continuar con las reglas, likear el video, compartirlo y suscribirse al canal. Pasen por nuestras redes sociales y demás páginas para más contenido. Este fue su amigo el Sam, quien les dice nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!